No, tu vida, tu libertad se encuentra más Vivir así, de verdad a ti, rancos de la paz El día de hoy es un arte en el día de hoy Ver el día de hoy es un arte en el día de hoy Este dueto de hoy es un arte en el día de hoy No volveré jamás, no queda nada atrás Empezó, empezó, su vida es como antes de estar Empezó, 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 empezó sin cuenta Empezó, 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 empezó Empezó, 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 empezó Empezó, 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 empezó Empezó, empezó, empezó ¡Gracias! ¡Gracias!